Salud con el Dr. Manuel Lavariega Comienza octubre, el mes sobre la sensibilización del cáncer de mama. Y con un gran apoyo y esfuerzo, el Heraldo Media Group y Fundación Andrade lanza una campaña para la prevención de esta enfermedad. Por primera vez, en unión con Fundación CIMA, hemos invitado a personalidades de distintos ámbitos a unirse, pues sí, a unirse, para llamar a mujeres y hombres a realizarse un autoexamen mamario, visitar a su médico y cuidarse. Con acciones en todas nuestras plataformas, televisión, radio, periódico, página web y redes sociales, estaremos recalcando la importancia de la concientización sobre el cáncer de mama. Únete a esta gran iniciativa. Tres minutos al mes suman años de vida. Utiliza el hashtag HazloBien. Bueno, pues justamente nuestro colaborador, el Dr. Manuel Lavariega, nos va a platicar de todo lo relacionado con esta terrible enfermedad que, pues, mata en su mayoría a miles de mujeres a nivel mundial cada año. Dr. Manuel Lavariega, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Tocayo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Muy buena tarde. Igualmente, Tocayo. Oye, pues, ¿por dónde empezar a platicar de esta terrible enfermedad que es el cáncer de mama? Pues yo creo que podemos empezar con la clave para esta enfermedad y cualquier otra. La prevención es fundamental. La prevención realmente es nuestra herramienta más fuerte y más importante para disminuir este riesgo de complicaciones y, obviamente, pues, de daños graves a la salud. Por supuesto. Ahora sí, ¿cómo saber y cómo detectar que posiblemente haya ahí algún indicador que quiera decir que se tiene cáncer de mama? Existen algunos síntomas para poder hacer la detección de la enfermedad. Sin embargo, cuando estos aparecen, significa que ya el cáncer, pues, ya está presente. Por eso es fundamental acudir a hacer exámenes rutinarios con el médico de confianza para poder hacer prevención con mastografía, con ultrasonidos de mama y, obviamente, la exploración física. Pero los síntomas principales son bolitas en el seno o cercanas a la axila, aumento de los ganglios linfáticos también cercanos a la axila, cambios que pueden ser físicos y notorios en la mama, como, por ejemplo, el color, la textura y el tamaño, que exista secreción por el pezón, incluso que se presente inflamación de los brazos o que haya cambios como si fuera una piel de naranja y eso genere descamación de la piel del seno. Entonces, esos son los signos y síntomas que las mujeres deben de tener presentes todo el tiempo al hacerse una autoexploración. Sí, eso es importante. ¿Cómo hacerse la autoexploración, Tocayo? ¿Cómo empezar a hacerse una autoexploración? ¿En dónde? ¿Puntos clave a lo mejor en el cuerpo? Idealmente deben de hacerla una vez al mes. Esta se sugiere que se haga, pues, como lo comentaron, hace un momento, tres minutos pueden ser la diferencia y justo, pues, eso nos podemos hacer de manera habitual. Los hombres también podemos hacerla para poder disminuir el riesgo. Es una enfermedad que no solo es de las mujeres, aunque hay un porcentaje mucho mejor en los hombres, también se presenta. Y la autoexploración, pues, justamente es esta técnica para hacer la revisión de las glándulas mamarias y esto se debe realizar, pues, explorando las axilas para palpar que no existan bolitas, explorando las mamas para palpar que no exista alguna tumoración, revisando los pezones, incluso revisando la apariencia física de la piel. Eso es importante. Una vez que se detecta quizá alguna anormalidad, ¿qué es lo que tiene que hacer la mujer o el hombre, doctor? De inmediato acudir con el profesional de la salud, con su médico de confianza, para poder hacer estudios, para poder hacer revisiones. Es importante decir que no todas las bolitas en la glándula mamaria son sinónimo de cáncer. Hay algunas otras condiciones, pero siempre debe de tenerse vigilancia, pues, para poder asegurar que no exista cáncer ya como tal y, sobre todo, pues, actuar a tiempo. La prevención, el factor fundamental de esto es la prevención. Doctor, en el caso de los hombres, por ejemplo, digo, es mucho menos el porcentaje, ¿no? Pero, ¿son los mismos síntomas? Sí, igual, los mismos síntomas. Se palpan masas en la glándula mamaria, puede haber secreción por el pezón, puede haber cambios en la piel, puede incluso haber retracción, como si el pezón estuviera hacia adentro. Entonces, todos estos deben de ser signos y síntomas que debemos de tener en cuenta todos. Correcto. Bueno, este, pues, es un mes para crear conciencia, ¿no? Por lo menos el mes más fuerte. Se ha designado que es el mes más fuerte para crear conciencia. Es el mes más fuerte. Hay que generar conciencia, hay que sumar esfuerzos entre todos, porque es una enfermedad que se estima, hablando de las mujeres, que una de cada ocho mujeres va a desarrollar la enfermedad. Jole, importantes los números, doctor. Oye, ¿dónde te podemos seguir? ¿Vas a hacer algún Facebook Live próximamente? Sí, justo el miércoles vamos a tener uno de cáncer de mamá. Ahí los invito para que todos se conecten, 8.30 de la noche, en mi página de doctor Lavariega Sarachaga. Ahí van a estar, pues, todos los datos para que se conecten. Y juntos platiquemos, esclarezcamos todas sus dudas y, por supuesto, hagamos prevención juntos. Bueno, pues, así le hacemos. Estamos en contacto y gracias como cada fin de semana, Tocayo. Igualmente, un fuerte abrazo para ti, a todos en la cabina y excelente tarde a todo el auditorio. Gracias. Bueno, pues, ahí está el doctor Manuel Lavariega, aquí en Zona de Noticias. Dos de la tarde, 45 minutos.